Es amor, ay, 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 es amor, es amor ¡De boda! Y sabemos que se ha beso de un soldado Que solo va a mirarlo, ella me conquistó Solamente a ella le gato Solamente a ella le daré todo el amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Me dije morena, te das para mí Ella es la mujer más bonita del enlace Estar tan solo tengo sueño, no cualquiera A pesar de la vida, existe y espera Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Ya me llamo spreads ahora Bye Y ya me llamo Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me anunció Yo escribo todo el endo Para mí Solo a mírame, ella me conquistó Solamente a ella le daba todo mi amor Solamente a ella le daba todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso merece un deseo y un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer, más bonita del enlace Estar tan solo tengo sueño, no cualquiera A pesar de la mía que existe afuera Pobreza mujer, voy a estar en la guerra Parés amor Parés amor Parés amor Parés amor Ay, 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 esta no Esta no